Buen día fans de Capeta Continuamos con El volumen 24 Capítulo 1 Volumen 24 del manga de Capeta Vemos la portada Esta Capeta Con Los nuevos patrocinadores Y vemos A Delium El equipo Ike Y en la portadilla El Capeta Con el Ferrari F10 De 2010 De Formula 1 Y Viendo El Algunas estadísticas De datos del circuito El Silverstone en Inglaterra Con el Sticker de 800 Grandes Premios De Ferrari Aunque en realidad fue en Turquía De 2010 Sin más por agregar, comencemos Vemos que los periodistas Les quieren hacer unas preguntas a Capeta Porque Creen Que Que Ike Está empezando a ser dominada por Estela Ya que le arrebataron dos victorias A Ike Y fueron gracias al novato de ahora 17 años Los periodistas Y los periodistas le dicen Que tuvo una gran carrera Y él responde de forma molesta Que Fue la peor carrera De todas Y que Ike Está todavía En otra liga Por delante de ellos Y después Le sigue respondiendo Le sigue respondiendo Varias preguntas Y entonces Takemori Se le acerca a Capeta Y le dice que Esto también Es parte de tu trabajo Como piloto Y entonces Capeta Le dice Mejor a todos Que lo siente Que no puede responder Justo ahora Ya que Él está todavía Sin poder creer Que ganó hoy Y que por favor Le den 30 minutos Para continuar con Las preguntas Y entonces Capeta Se aísla Se aísla de todo Y con una toalla en la cabeza Escuchando música Audífono Capeta dice que Para ser francos Caneda tuvo Un infortunado incidente Trompeando 30 minutos después Se vuelve a reunir Capeta con los periodistas Para responder Todas sus preguntas Y Takemori Nota que Capeta Está siendo una persona Completamente diferente En 30 minutos Y le pregunta Después A Capeta De ¿Por qué necesitaba Tiempo? ¿Qué fue lo que hizo En esos 30 minutos? Y le responde Capeta Que el despejo Su mente Tan rápido Como pudo Y llega un momento En el que Kagami Llega a felicitar A ambos por la victoria Y les dice que No solo viene a saludar Sino que tiene que contarles Sobre una complicación O más bien Algo pequeño En lo que hay que preocuparse Y eso es que El equipo Le estuvo presentando Una queja formal Al director de carrera Diciendo que Piensan que le dieron La orden Al piloto rezagado De que No les diera Paso Caneda A propósito Y este razonamiento Está basado en que El piloto rezagado Usa motor Estela Y bueno La queja fue Aprobada Y entonces Ellos Tratan De que Esa victoria De Capeta Sea una victoria temporal Aunque Se dude Que ellos Tomaran Completamente De forma ausente La victoria de Capeta Sin embargo Sin embargo En cualquier caso Kagami No aprobará Ninguna declaración Que debería Hacer Que las personas Piensen que son Unos tramposos Porque Eso dañaría Todas las relaciones De todos Los equipos Con motor Estela Contra su patrocinador Luego Vemos que Están llevando Una nueva unidad De potencia Desde el laboratorio De investigación y desarrollo De motores de Estela Hasta el circuito De Ocayama El cual va rumbo A la segunda carrera Del fin de semana Y ya En los preparativos De la segunda carrera Le están poniendo Las nuevas mejoras Al auto de Capeta Desde el nuevo motor Hasta unas ranuras Parecidas A las que usa A Ike En este fin de semana Y mientras el equipo No le pone Las nuevas mejoras Al auto de Capeta Le dan cuenta En el Capeta Lo que le han hecho A su auto Le dan unas recomendaciones Para que pueda Aprovechar Bastante De las nuevas mejoras Y El capítulo termina Con Capeta Diciendo que Que irán a destruir A Ike Esto es el final De capítulo 1 Del volumen 24 De manga de Capeta Ya vendrá el capítulo 2 Muchas gracias por haber suscrito Para más no olvides dejar un like Saludos Gracias Gracias Y Y Y Y